Una de las críticas constantes en el accionar de Impolíticamente Correcto y quienes le han dado seguimiento al desarrollo de esta plataforma desde el inicio hasta este día o a los que se sumaron a mitad de camino, es mi crítica en torno a la asignación de obras, en torno a ingenieros, arquitectos de clase media, clase media baja, porque el avance social de un país va directamente conectado con el avance económico y cuando digo avance económico no me estoy refiriendo a que los mismos empresarios de siempre sigan haciendo más grande su fortuna, no, me refiero a que la gente emprendedora, la gente talentosa, gente que viene desde abajo tenga la oportunidad de conectarse con el Estado y miren cómo son las cosas de la vida, que yo pensando en la situación del PRM, en el hecho de que Carolina para el 28 compitiendo contra David Collado y de repente uno se dice wow, pero como que son solamente ellos dos los que están en el top of mind a la hora de asumir la antorcha del presidente, me encuentro con una noticia que me agradó y era que INAPA va a hacer un sorteo en el mes de septiembre de unos 620 millones de pesos en obras para Jaina San Cristóbal y ahí pues recordé esa crítica que tanto hago, cómo es posible que en este país los mandatarios solo tengan ojos para 5 empresarios y usted lo conoce, con toda seguridad usted ha escuchado hablar de Manuel Estrella, ha escuchado hablar de la familia Vicini, ha escuchado hablar de Corripio, etcétera, yo, Bonetti, Cuesta, González Cuadra y unos cuantos más que se suman, pero no pasan de 10 los grandes ingenieros constructores de este país y yo no tengo problemas con que ellos sigan guisando, yo no tengo problemas con que ellos sigan conectados en el estado, no, de lo que hablo es que ese pastel hay que abrirlo más, ese pastel hay que darle acceso a otros y cuando yo veo que el INAPA va a hacer un sorteo para que participen ingenieros y arquitectos de esa zona, para que puedan tener acceso a contratas por valor a 620 millones de pesos, eso es positivo, porque yo soy capitalista, yo no creo en nada de esa en nada de eso de que que socialismo, que igualdad, no, yo creo en un marco jurídico, yo creo en un estado que garantice las condiciones para que el individuo se desarrolle, para que sea autónomo y para que en vez de ser una carga para el estado, le aporte a través de los impuestos, en eso yo creo y cuando yo veo que INAPA va a hacer ese sorteo, yo veo eso, porque veo la oportunidad de que ingenieros que no tienen abolengo, ingenieros o arquitectos que no tienen linaje puedan ganar una obra que le cambie la vida a ellos y que al mismo tiempo genere más riqueza en su entorno, pero como yo conecto esto con Carolina y con David Collado, bueno yo lo conecto en el hecho de que apoyado en cuanto al sorteo por el presidente Luis Abinader, hay un funcionario ahí que se llama Wellington Arnault y Wellington Arnault es casualmente todo lo opuesto a lo que David Collado es, porque resulta que cuando usted investiga, Wellington Arnault es un dirigente orgánico, recuerden que hace unos capítulos atrás dije, la mayor debilidad que tiene David Collado es que no es un político, no es un dirigente orgánico, todos los cargos de importancia que ha ocupado lo ha hecho fruto de acuerdos ¿no? con la familia que le representa a él o la familia de cuyos intereses más bien él representa, todos esos cargos importantes que ha ocupado David Collado ha sido por eso no ha sido por presión de las bases de en este caso el PRM, ahora Wellington Arnault fue candidato presidencial y compitió contra Hipólito y Luis Abinader en las últimas elecciones para determinar quién iba a ser el candidato presidencial del PLD, no ganó, pero eso lo llevó a recorrer el país y recorriendo el país pues hizo lazos, lazos humanos, entonces a esto voy con todo esto, aquí estoy viendo un perfil de por lo visto un político que sabe que la generación de riqueza que a su vez impacta a nivel socioeconómico va de la mano de precisamente darle oportunidad a los que vienen subiendo para que tengan acceso a las obras del Estado porque no nos vamos a llamar a engaño, el Estado es el gran creador de riquezas señores, cuando fruto de nuestro dinero, no, porque estamos hablando de los impuestos, el Estado determina que Juancito Pérez va a hacer tal o cual obra, no sólo le cambia la vida a Juancito Pérez, le cambia la vida a su familia, pero no sólo le cambia la vida a su familia, le cambia la vida a sus amigos y así eso va en cadena, va en efecto cascada y eso trae riqueza, imaginen que no sólo se trate de Juancito Pérez, imagínense que se trate de Pablito Mota, imagínense que se trate de Junior Félix, qué sé yo, o sea, gente que viene subiendo, entonces ese tipo de políticas hay que apoyarla, pero casualmente repito, es el mismo Wellington Arnott que tiene un perfil político, que cuando uno va a investigar y a preguntarse quién en el PRM puede competir en el 28, y vamos a decirlo, no, en la presidencial con Carolina y con David Collado, ah, pues ahí entonces, investigando, descubrimos al gallo tapado del PRM, que no es otro que Wellington Arnott, que repito, representa todo lo opuesto a lo que es David Collado, que no tiene un lazo genuino, no tiene un lazo orgánico con las bases de ese partido, con Carolina es un poco diferente, porque Carolina, si usted me dice a mí, bueno, ella no tiene tanta, tanta conexión orgánica, y yo le digo, si no la tiene, dele par de años, que esa muchacha en cuestión de tiempo se mete a todo el mundo en un bolsillo, y tiene el don de su padre de ganarse a la gente, entiéndase, que lo que le falta por hacer a ella, ella perfectamente en tres años de recorrido nacional lo puede hacer, pero en el caso de David Collado habría que ver cómo lo logra, tiene los recursos, y yo no voy a decir que no lo logre, no, no, vamos a ver cómo lo logre, yo sé que Carolina tiene ese don que tiene su padre de ganarse a la gente, sé que este muchacho, o el Linton Arnold, tiene un muy buen perfil, y que por lo visto, a juzgar por lo que acaba de hacer en San Cristóbal con estas obras, o con este sorteo, que será en el mes de septiembre, pues vaya, caramba, todo positivo, o casi todo positivo, pero en el caso de David Collado, ni una cosa ni la otra, pero repito, tiene los recursos y también tiene perfil, pero vamos a ver cómo logra resolver ese escollo de no ser un dirigente, de no ser un líder orgánico internamente en el PRM. Mientras tanto, Wellington Arnott es la respuesta a la pregunta de quién va a competir con Carolina y David Collado en el 2028 al más alto nivel en el PRM. Ya es hora de ser millonario con el agarra 4 del lotedón, te lo ponemos fácil, atiende, no tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario, ganas 25 millones de pesos, si agarras 3 ganas 50 mil pesos, y con 2 ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Me parece curioso, hilarante, la discusión de Antonio Taveras y Félix Bautista en el Senado Senado de la República, en el Congreso. Ambos se están acusando de robarse leyes. Entiéndase, de robarse ideas. Antonio Taveras le llama ladrón a Félix Bautista. Antonio Taveras, ¿no? Antonio, caramba, Félix Bautista le responde. ¿Y ustedes saben qué es lo más curioso de esto? Lo más dantesco. Señores, ellos se están matando. Ellos están discutiendo por la autoría de la ley de extinción de dominio que está en proceso de aprobarse y de entrar en vigor. ¿Y por qué esto es dantesco? Porque se están matando por determinar de cara a la luz pública quién es el autor. No, fui yo, dice Félix Bautista. ¿Quién introdujo esa ley al Congreso? A lo que Antonio responde, no, fui yo quien la introdujo. Y lo dantesco aquí es, señores, que ambos se están matando, ambos se están dando con todo en pleno Congreso defendiendo la autoría de una ley que no hará más que traer malestar a República Dominicana. Primero porque es una ley que obliga a los imputados a tener que demostrar que ellos como tal, ¿no? No son culpables. Hasta ahora lo que tenemos es lo más justo posible. Si tú me acusas, ¿no? Tú tienes que demostrar que yo soy culpable. Pero si tú me acusas a mí, no es posible, no es posible que sea yo quien tenga que demostrar que soy inocente, que no soy culpable. A esa ley se le hicieron modificaciones, entre ellas una que tenía, que era la siguiente. Si yo soy calié, si yo revelo o le digo a las autoridades que fulano tiene bienes mal habidos, pues adivinen qué. Cuando las autoridades, sin hacer juicio, sin llegar a un juicio de fondo, vayan a tomar esos bienes, a mí me toca un porcentaje de los mismos. En pocas palabras, me va a tocar un porcentaje por yo haber chivateado al vecino. O sea, eso estaba en esa ley y después se quitó. Pero lo que sigue en esa ley tiene que ver precisamente, y lo preocupante, con la presunción de inocencia. Si usted acusa, usted tiene que demostrar que la persona es culpable. Si usted acusa, usted no puede esperar que el acusado sea quien tenga que demostrar que él es inocente. No, él demuestra su inocencia sobre la base de la acusación que usted hace. Pero no él asumir o actuar como que él es culpable y tiene que convencer de que posiblemente sea inocente. Porque a eso nos conduce la bendita ley de extinción de dominio. Una estupidez, algo necio. Cualquier cosa que atente contra la presunción de inocencia es eso, algo simplemente necio. Entonces, ellos dos se están peleando por eso. Se están peleando por una bendita ley que cuando sea introducida en el país, les repito, lo que va a hacer es traer mal. Porque aquí viene el otro gran problema. ¿Usted cree que esa ley se le va a aplicar a políticos? No, señores. Una vez esa ley quede aprobada y entre en vigor, va a aplicar para todos. Y ocurre que el político y poderoso seguirá teniendo los mecanismos para salirse con la suya. Pero Juancito Pérez, clase media que tiene lo suyo trabajando, no. Ese no va a tener la conexión para zafarse de esa. Y quedará de inmediato a expensas de que cualquier fascineroso diga o señale que él está lavando dinero. Que los bienes que tiene los obtuvo de manera maravida. Esa ley, con toda seguridad, uno conociendo República Dominicana, sabe perfectamente que se le aplicará a mil personas de clase media primero, antes que llegar, si acaso, al primer político. Y esa es otra cosa que la gente no está sopesando. Que la gente se está yendo con el amague. Porque la gente cree que esa ley se le va a aplicar a los políticos y a los empresarios. Pero no. Despierten. Eso no funciona así. Esa ley, al igual que todas las que ya existen, se aplicarán primero de manera implacable en todos nosotros. Ahí está el peligro de una ley que pone en juego la presunción de inocencia. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. ¡Gracias! 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 Gracias.